Los delegados valoraron el proceso X Congreso en la base, la vigilancia popular revolucionaria, el trabajo político ideológico con énfasis en el desarrollo de valores para fomentar la unidad en las comunidades y la revitalización y fortalecimiento de sus estructuras. Hoy lo que sucede en nuestros barrios, los vicios, la corrupción, el delito, está ahí, a donde nosotros estamos, donde nosotros convivimos. Y nosotros tenemos la experiencia de que si nosotros seguimos trabajando, como lo hemos hecho hasta hoy, el pueblo siempre responde a cualquier llamado. Porque usted logra trabajar con la base y trabaja con los cederistas y con los electores, usted tiene el resultado. Y un resultado positivo fue el proceso eleccionario que recientemente concluimos. No hace falta que la dirección municipal nos entregue un reconocimiento, no hace falta. No, nosotros mismos vamos a ser creativos, tener iniciativas propias. La labor cederista en la etapa incluye a las 205 zonas y los 2.442 CDR con que cuenta Manzanillo, un proceso que no termina porque las acciones de influencia se están encaminadas a continuar creando destacamentos juveniles, mirando al mar, de donantes voluntarios de sangre y el enfrentamiento constante a conductas inadecuadas. En la Asamblea X Congreso fueron aprobados los 31 miembros de la dirección municipal y su secretariado ejecutivo, encabezado por Luis Manuel Góngora Hernández, el coordinador más joven del país, ratificado en su cargo para la nueva etapa de trabajo. El plenario aprobó los 25 delegados a la Asamblea Provincial a celebrarse en este suroriental territorio en junio y a los cuatro precandidatos al décimo Congreso Nacional. A las puertas del aniversario 155 del inicio de las luchas independentistas en Cuba, los cederistas granmenses manifestaron su compromiso de defender la patria, la revolución y sus líderes. Los CDRs arriban en muy buenas condiciones, nos falta, tenemos que seguir trabajando, queremos llegar al Congreso Nacional con muy buenos resultados, seguir trabajando en el funcionamiento de las organizaciones, seguir trabajando, seguir con el trabajo con los jóvenes, lograr incorporar mucho más jóvenes, hacer mucho más atractiva la organización para la juventud, que son las continuidades de la revolución. Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.